El Estadio 5 de Septiembre exhibe sus mejores galas, luego de un grupo de acciones de remozamiento que incluyeron todas las áreas de la instalación. Hay que decir que el estadio está listo en su totalidad, o sea, dentro, fuera del terreno, los crujados, los dubados, además hemos estado tomando un grupo de medidas, sabemos que nos reincorporaremos a una nueva normalidad y hoy ya hemos estado tomando esas medidas, estamos hablando, o sea, de los crujados, o sea, con un aislamiento, el comedor con un aislamiento y así cada uno de los espacios que deben tener contacto todos nuestros atletas y el pueblo también, porque estamos pensando en todos los baños públicos, en todo lo que tenga que ver con el escenario deportivo. Su colectivo de trabajadores da los toques finales para que el Palacio de los Elefantes reciba el principal espectáculo deportivo de la isla en óptimas condiciones, esas que hoy son el mejor regalo de cumpleaños para una mujer que labora aquí por más de dos décadas. Ahora está mejor todavía, se arregló la media luna, todo eso, por lo menos el césped está verde, hacía años que no lo hubiese. Hoy podemos decir con toda certeza que hoy queda listo el estadio 5 de septiembre para recibir a nuestro atleta, una vez que sea decidido que pueda reanudar, o sea, comenzar el entrenamiento del equipo, ya el Palacio de los Elefantes hoy reúne todas las condiciones y todos los requisitos para que ellos puedan ejercer un entrenamiento con la calidad requerida y así también poder desarrollar la 61 Serie Nacional como está establecido. La gente me decía, ¿por qué no cogiste el día? No, esta es mi casa y esto lo quiero yo más que mi casa. En reciente visita nacional, el 5 de septiembre fue declarado como uno de los estadios del país mejor preparados para acoger la Serie Nacional número 60. Desde Cienfuegos, Carlos Ernesto Chaviano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.